Yo creo que me enamoré de Nuria el primer momento que la vi. Ella estaba presentando una gala en televisión española y yo la vi en un escenario, vestida con un vestido plateado. Y yo creo que en ese momento me enamoré de ella. Tiene muchísimas virtudes como para elegir una, pero yo diría que la constancia y la voluntad por hacer las cosas bien, eso es algo que me fascina. Siempre quiero hacerlo todo bien y a mí eso me encanta. Lo admiro. La cualidad suya que más me gustaría que heredaran mis hijos, yo diría que la clase y la elegancia, que me parece dificilísimo tener. Nuria tiene clase en todas las situaciones de su vida y eso es algo fascinante. Su cara para mí es lo más bonito que tiene dentro de su cara, su boca, que me parece la perfección. Mi vida si no hubiera encontrado a Nuria sería muchísimo peor, es la única forma de la que te la puedo definir. Nunca se sabe, ¿no? La vida nunca se sabe lo que va a ser, pero si hay una certeza, que es que mi vida sería peor sin ella, bueno, diría que muchísimo peor, no me cabe duda. Yo creo que el amor con Nuria a mí me parece un ejercicio de cordura. A mí me parecería una locura no amarla. Me hice Madrid-Valencia tres veces en un día. Son más de mil kilómetros por no aguantar un día sin verla. Una joya de Cartier que representara nuestro amor, no sé, yo diría, ya llevamos mucho tiempo y todo el tiempo que nos queda, entonces sería un reloj. Yo creo que este que llevo, que es fabuloso, el Santos, me parece que definiría bastante lo que es ella y lo que somos nosotros.